Claro, oye Alan, cuéntame algo ahorita que estás en la conducción de Yedno, no te llaman la atención los formatos nocturnos, eres un especialista en eso y me parece que ahora con la fusión con Univision es el camino idóneo para que tú regreses a un programa así, ¿ha habido algunos en el camino? Tengo algunas ideas, fíjate que ahorita, gracias a Dios, con esta nueva plataforma de VIX, que está maravillosa, pues hay la verdad la generación y la creación de ideas para nuevos contenidos y hay algunas propuestas ahí que me ofrecieron, algo totalmente diferente a lo que he hecho y podría estar interesante, este día te digo nuevamente en VIX y yo creo que es un buen momento para utilizar esta plataforma que está maravillosa y yo creo que ahí podría haber alguna idea, no sé si este año, pero posiblemente el próximo año que tiene que ver conmigo viajando y unas cosas ahí, unas ideas que hay interesantes, en otra fase te digo que totalmente distinta y me gusta, fue algo que me propusieron, no quiero decir mucho, ojalá estamos en pláticas para ver si lo podemos lograr y la idea es eso, crear contenido, crear cosas distintas, crear cosas diferentes para poderlo hacer, por lo pronto también Despierta América, bueno, entonces mi programa al que me estoy abocando y ya llevamos, bueno, 25 años ya cumplí el programa y yo 10 en el show, entonces, pues bueno, mi prioridad por lo pronto es Despierta América y después ya saldrán algunas otras cosas. Tú eres viajero, ¿no? Sí, mucho. Creo que en este momento de tu vida y al final ya con tus hijos ya más grandes, claro, si te das ese tiempo de poder ir a conocer, de poder ahora sí que cultivar un poco eso, ¿no? Sí, bueno, acuérdate que también hago muchas cosas, ya sea con ustedes aquí en Televisa y viajo mucho, o también con deportes, también el mismo en Univision, y por eso viajamos a los diferentes eventos y cosas que tengo, y me invitan a proyectos, a conducir cosas de deportes y otras cosas, y por eso los viajes, siempre, casi siempre me llevo a Cristi, la verdad es que, aparte que es mi esposa, por supuesto, es mi acompañante, también me ayuda mucho, es como si fuera mi manager, mi publico, mi relacionista, está al pendiente de todo, el cabello, el maquillaje, la ropa, la verdad que es increíble, y entonces me ayuda muchísimo, no es llevarla también por llevarla, que todo el mundo deciera, bueno, siempre está con su esposa, no, la verdad es que me gusta que venga, por supuesto, la paso increíble, pero además la verdad es que ayuda mucho, en la producción, la otra vez estuvimos en Francia, haciéndolo de, hace un muestre, lo de la final de la Champions, y ahí estaba ella cargando cables y cámara acá con ustedes, y porque íbamos corriendo de un lado a otro, y el Live View, y que si sale la transmisión y no en vivo, porque estábamos transmitiendo en vivo, entonces, me encanta, porque aparte le apasiona esto de la producción, le apasiona esto de la conducción, le apasiona esto de la actuación, y me ayuda bastante, o sea que si, viajo mucho, viajo mucho, como bien dicen, los grandes ya no me hacen mucho caso, ya están en su rollo, y los chiquitos a veces los podemos dejar un tiempo, ya sea con mi mamá, con su mamá, o con la nana que tenemos allá en Miami, y podemos de repente darnos unas escapadas. Qué padre que, bueno, si se desearse ese proyecto, qué padre que al final, bueno, sigan existiendo esas oportunidades. No, no, yo creo que sí, yo creo que hay que seguirle pensando, seguir trabajando, seguir buscando nuevas opciones, nuevas ideas, creo que ahorita uno de nuestra generación, hablo ya de los cincuentones, pues hay que meterle la cuestión de las plataformas, la televisión abierta sigue siendo para mí un éxito, y seguirá siendo, y yo soy fanático de la televisión abierta, pero hay que entender que también vienen las plataformas, y los realities, y las cuestiones en las redes sociales, y uno se tiene que adaptar, uno se tiene que adaptar, y creo que con la experiencia, y un poco las ideas creativas de los jóvenes, haciendo reales sociales y todo en las plataformas, se pueden hacer cosas maravillosas, pero de verdad, tengo muchas ganas de hacer este proyecto, en VIX, y si sería, sería en VIX, así que, bueno, esperen sorpresas y ya les estaría informando. Gracias Alan. Gracias. Cuídense mucho. Gracias Alan. Gracias. 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 Gracias.